Recuerda que puedes contribuir al prize pool de tu torneo favorito con tan solo colocar exclamación mascherinos Una vez ingresado les enviará un link el cual le darán clip y los enviará directamente a lo que es la página de Latin Gaming Arena Y le visualizará todos los torneos, ingresan un torneo de su preferencia y una vez ahí se registran Luego en el canal de Twitch se va a estar facilitando lo que es un código de cupón el cual ustedes van a ingresar aquí Y una vez le ingresen ya estarían aumentando el prize pool Asimismo están los clips sponsors en los cuales ustedes simplemente deben darle clip a cada uno de ellos Una vez le den clip ellos van a cargar y el prize pool automáticamente poco a poco va a ir aumentando Asimismo si ustedes tienen un dolarito en su cuenta de Paypal pueden usarlo en los rewards que tenemos a continuación Esta es la manera de aumentar el prize pool de tu torneo preferido de una manera muy fácil y muy sencilla